¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Al cien, al cien. Sí. ¿Qué es el show? ¿Qué hizo tarde o qué? Bueno. ¿Cómo está el show? ¿Qué es el show? ¿Cómo está el baile? ¿Una misión? Pues estoy con mi canal Soto. ¿Qué tranza? Somos dos. Fierro, ¿o qué tal le caemos? ¿Qué tal? 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 De la verde antequera, de Oaxaca a la frontera, pa' la república entera, maduro que una cantera, recio como en carretera, con la raza tijuanera, de verde, blanco y de rojo, esta tijuidad a mi bandera, loco por la acera, de la muerte presuera, cuando llegó Jesús, se espantó la calavera, ya dejé la pisteadera, ya no viajo en la perrera, y a la calle digo en él, aunque me inviten la loquera, todo lo que antes era, en mi ya no lo ves, soy libre de pecado, de la cabeza a los pies, y no es que sea perfecto, pero ya no tengo estrés, pues ya pago por mi aquel del símbolo del pez, que pues ahora pues, te lo digo y lo repito, a la calle digo en él, ya no soy el mismo tipo, ya no cargo cruda ni malilla por el clico, de puro expandillero, está lleno el equipo, la calle me llama y digo ne, del camino de hecho me quite, lo que el de amor me ofrece ni a que pues, hoy camino con Dios, el pasado pa mi fue, la calle me llama y digo ne, del camino de hecho me quite, lo que el de amor me ofrece ni a que pues, hoy camino con Dios, el pasado pa mi fue, en fijo al Oaxaca, tirando palabras, con el rap cristiano, ganándome armas, por toda la yeka, hasta la conecta, ya no compro globos, ni tengo a la venta, ni gramos, ni onzas, tampoco libretas, en el hood, bien pegado, en la camioneta, ya no ando tumbado, ni tirando barrios, bien siguen las yekas, el vivo enfumando, le tiro palabras de aquel el que sana, el único el dueño del oro y la plata, el cambio mi vida da fuerza y vigor, a todo su pueblo, así es el señor, me dijo hijo mío, guarda mis razones, ya paguen la cruz, tus malas acciones, hoy tiro palabras pa los malandrines, que en verdad de Cristo no hay nada imposible. La calle me llama y digo ne, del camino de hecho me quite, lo que el de amor me ofrece ni a que pues, hoy camino con Dios, el pasado pa mi fue, la calle me llama y digo ne, del camino de hecho me quite, lo que el de amor me ofrece ni a que pues, hoy camino con Dios, el pasado pa mi fue, hoy camino con Dios, sin negarlo jamás, la vista puesta en nuestro eterno, ya no miro atrás, que me quieren contar, no me quieran comprar, nada de lo que me ofrezcan, de Dios me va a alejar, la calle me llama y le cuelgo, quiere que regrese, para atrás no vuelvo, soy un hombre nuevo, de Cristo soy siervo, si viene problema en corto lo resuelvo, como a Pablo y Silas, aunque no se encarcelen, seguiré a mi Cristo, hasta que me entierren, el enemigo acechan lo que 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 es lo que quiere, quiere que sirva a otros dioses, chale carnales o neverman so, pero no manso, mucho menos mazón, tras que se si es tu le da comezón, mi confianza no esta puesta en mi fuerza ni en mi razón, mi confianza esta puesta en el Dios de mi salvación, la calle me llama y digo ne, del camino de hecho me quite, lo que el de amor me ofrece ni a que pues, hoy camino con Dios, el pasado pa mi fue, la calle me llama y digo ne, del camino de hecho me quite, lo que el de amor me ofrece ni a que pues, hoy camino con Dios, el pasado pa mi fue, hoy camino con Dios, el pasado pa mi fue, hoy camino con Dios, el pasado pa mi fue, hoy camino con Dios, el pasado pa mi fue, hoy camino con Dios, el pasado pa mi fue, hoy camino con Dios, el pasado pa mi fue, hoy camino con Dios, el pasado pa mi fue, hoy camino con Dios, el pasado pa mi fue, hoy camino con Dios, el pasado pa mi fue, hoy camino con Dios, el pasado pa mi fue, hoy camino con Dios, el pasado pa mi fue, hoy camino con Dios, el pasado pa mi fue, hoy camino con Dios, el pasado pa mi fue, hoy camino con Dios, el pasado pa mi fue, hoy camino con Dios, el pasado pa mi fue, hoy camino con Dios, el pasado pa mi fue, hoy camino con Dios, el pasado pa mi fue, no carnal, pues yo ya soy cristiano yo lo meto en esos bailes quieres caer otra vez a la pinta como podíamos hablar otra vez carnal túmbate el rollo te digo algo carnal Dios te ama carnal que estás haciendo en esos bailes ya es tu carnal cambiar de vida que pues carnal dice la palabra que hay caminos que para el hombre parecen rectos pero su final es final de muerte carnal quieres caer otra vez a la pinta Jesucristo te ama carnal no te quiere ver ahí Gracias por ver el video